Lo primero que se planteó acá es sentarse a dialogar, digamos, esto es una organización estudiantil, nosotros tenemos desde el gobierno educativo esta función de fortalecer y favorecer lo que sea de diálogo. Hoy nos sentamos a hablar, hemos hablado más de dos horas con los profesores asesores y con los estudiantes de la comisión directiva para ver qué es lo que ha ocurrido y en ese sentido hemos recibido todas las inquietudes de ellos, han planteado nosotros a partir de esto, bueno, la autoridad educativa, que en este caso es el subsecretario y la ministra de Educación, van a tomar la decisión de acá a un tiempo, digamos, y en ese sentido queremos llevar tranquilidad de que esto se dio en un marco totalmente de cordialidad y en el cual hemos estado hablando sobre lo que ha ocurrido y sobre las cosas para solucionar para adelante, digamos, lo que ya está hecho, ya está hecho y vamos, y tenemos ese compromiso de ir avanzando en esta cuestión, digamos. Más allá de los resultados, que fue motivo también que surgió acá en la charla, nosotros debemos preservar primero la fiesta y segundo los chicos, o primero los chicos y segundo la fiesta. Los resultados son una consecuencia de las dos cosas, o sea, no entremos tanto en el fanatismo de quien gana, quien gana, quien gana, que lleva a cuestiones que después se descontrola y los adultos, que por ahí somos los que generamos este fanatismo y esa competencia, después no la podemos controlar y son chicos que están quedando en el medio por eso. Pero también extender una decisión no va a contribuir a que la cuestión termine. Por supuesto que no contribuye, pero vamos a aclarar también que son solamente dos categorías de todas las que estuvieron en las calles, digamos, las que están con este problema. El resto donde no hubo ninguna cuestión, ningún cuestionamiento de ningún colegio, quedan absolutamente firmes. Simplemente nosotros estamos viendo situaciones que donde han participado gente mayor, donde sí hubieron serie irregularidades, que precisamente eran ellos los que tenían que asesorar a los chicos. Esa es la cuestión que a nosotros nos asombra y vamos a tomarnos ciertos los recaudos para que no ocurra para el futuro y que también los responsables de esta situación, de que hoy estemos acá, sean responsables de los actos que han cometido. Gracias.